Algo nuevo y diferente se ve de aquí y respira Nuevas fuerzas, nuevas metas inundan mi camino Siento el aire suflando hacia mí Algo fresco que nunca sentí Es una vida nueva que no conocí Un amor que crece muy fuerte por ti Lo que tanto tiempo busqué hoy en ti lo empezaba Gloria a Dios, disculpe Gloria a Dios, vamos a ir allá al libro de Romanos 8 Vamos a estar leyendo allí Honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios que está aquí con nosotros Vamos a leer Romanos 8 Del 9 al 19 ¿Cuántos tenemos ahí la palabra del Señor? Gloria a Dios, qué lindo Me gusta vivir en una iglesia que tenga siempre su Biblia abierta, verdad? Y eso es lo que nosotros siempre decimos ahí en la iglesia Podemos usar el celular para una emergencia o la tableta Pero no hay mejor que tener la palabra de Dios Bendiciones, Señor Dios te bendiga Gloria al Señor Vamos a ir allí Romanos 8 del 9 al 19 Vamos a leer así Más vosotros no vivís según la carne Sino según el Espíritu Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo No es de él Pero si Cristo está en vosotros El cuerpo en verdad está muerto A causa del pecado Más el Espíritu vive a causa de la justicia Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos A Jesús mora en vosotros El que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales Por su Espíritu que mora en nosotros El 12 Así que hermanos deudores somos No a la carne para que vivamos conforme a la carne Porque si vivís conforme a la carne moriréis Más si por el Espíritu hacéis morir las sobras de la carne Viviréis Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu De que somos hijos de quién? De Dios Y si Dios también herederos Herederos de Dios Y coherederos Con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él Él seamos glorificados 18 Pues tengo por cierto Que las aflicciones del tiempo presente No son comparables Con la gloria venidera Que nosotros Además manifestarse Porque el anhelo ardiente De la creación Es el aguardar la manifestación De los hijos De Dios Gloria a Dios Puede tomar su lugar Puede tomar su lugar Puede tomar su lugar Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya En esta palabra Nos habla El tema que yo le he puesto A esta palabra Y créanme que yo estaba Trabajando en otro tema Pero el Espíritu Santo de Dios Siempre me mostraba Y me llevaba la revelación De A las iglesias A donde iba a llegar a ministrar Que hablara del Espíritu Santo de Dios Que hubiera un mover Del Espíritu Santo de Dios Como en los días de Pentecostés Como en los días Cuando estaban unánimes Aleluya Gloria a Dios ¿Cuánto? ¿Quién cree esta palabra? ¿Quién cree esta palabra? Déjeme decirle Yo no vengo de tan lejos Para entretenerle a usted Yo no vengo de tan lejos Para darle Una profecía falsa Yo vengo a hablarle Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo de Dios Yo vengo a hablarle Del Espíritu Santo El que mora en nosotros Y es Este tema dice así Es una pregunta Estoy seguro ¿Estás seguro de lo que mora en mí? Pregúntele ¿Estás seguro de lo que mora en ti? Pregúntele Que está al lado suyo Pregúntele Pregúntele Porque muchas veces Aún y sabemos Nos preguntan ¿Tú has sentido La presencia del Espíritu Santo? No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso? ¿Qué es eso? ¿Has sentido la presencia Del Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios Que nosotros Vamos a dar testimonio Si en verdad Vive el Espíritu Santo De Dios en nosotros ¿Cuántos creen conmigo esto? Tenemos que ser testimonios La palabra de Dios Nos habla En el libro De Hechos 1-8 Nos habla claramente Nos dice ahí Pero recibiréis poder Cuando haya llegado Sobre vosotros El Espíritu Santo de Dios Y me seréis testigo ¿Dónde? En Jerusalén En Judea Y en toda Samaria Y hasta lo último De la tierra Vamos a ser testigos Dele un aplauso fuerte Al Señor Porque Dios Quiere en esta mañana El Espíritu de Dios Quiere empoderarlo A usted De algo sobrenatural Para que usted vaya Usted vaya Y sea testimonio Para que usted Sea testimonio A otras personas Yo creo que por aquí No me escucharon Voy a ir por acá Gloria a Dios ¿Cuántos están listos Para que el Espíritu Santo De Dios ¿Cuántos han sentido Esa manifestación Del Espíritu Santo? Es la manifestación Por dentro hermano Lo que sentimos Cuando el Espíritu Santo De Dios Empieza a liberar Empieza a sanar Empieza a apoderarnos De algo sobrenatural No en emociones No es que un día Brincamos aquí Y mañana ya No venimos a la iglesia Ay, ay, ay Déjame me voy por acá Yo creo que aquí No me vieron Déjame me voy por acá No es de brincar Y decir Yo tengo el Espíritu Santo Y el miércoles No vienes Y la semana que entra No vienes Entonces ¿Dónde está el Espíritu? ¿Dónde lo dejaste? Salud, dale un aplauso fuerte Al Señor Tenemos que estar seguros De lo que mora en nosotros Porque si yo sé Que el Espíritu Santo De Dios Mora en mí Yo voy a hacer Las sobras del Espíritu Y no de la carne Aló Gloria a Dios Si yo tengo El Espíritu Santo Yo voy a limpiar Aquel baño Dos, tres Dos, tres El Espíritu Santo Nos dirige Y nos revela Para todas las cosas Y para hacer Todas las cosas Que Él nos ha mandado El primeramente Dar testimonio Nosotros mismos ¿Quiénes somos En el Señor? Porque more el Espíritu Santo De Dios Como hijos de Dios Debemos de estar seguros De lo que more en nosotros ¿Cuántos están seguros? Si el Espíritu de Dios More en nosotros Porque ahorita Algo sobrenatural Va a pasar aquí El Señor me lo mostró Y me dio esa visión ¿Cómo entrar aquí hermanos? Esa visión El Espíritu Santo Se va a derramar De una manera sobrenatural Yo quiero decirte En esta mañana Que Él ya está sanando Hay alguien Él ya está sanando Pero tenemos que creer Tenemos que creer Porque cuando hay La administración Del Espíritu Santo Cuando hay la alabanza Cuando hay la palabra El Espíritu Santo De Dios Empieza a trabajar en nosotros Empieza a cambiar tu mente Empieza a transformarte A liberarte Hacerte libre Hacerte libre Para que vayas Y predique la palabra Para que abra la palabra Para que pongas La mano sobre los enfermos Y sean sanos En el nombre de Jesús Aleluya Para que sean liberados Del alcohol De las drogas De todas esas cosas Que al Señor No le agradan Aleluya Teniendo el Espíritu Santo De Dios Todo lo podemos Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece A mí nadie me va a decir Que no puedes salir De esa adicción De drogas De alcohol De prostitución El Señor Cuando el Espíritu Santo De Dios More en ti Y el Espíritu Santo Dios te empodera Vas a poder hacer Todas esas cosas Pero no me veas Y deme una sonrisita Que yo amo al Salvador Dale un aplauso fuerte Dale un aplauso fuerte al Señor Aleluya Yo a mí me preguntan De dónde eres Soy de Houston Y de El Salvador Sabe que a mí La primera predicación Cuando yo vine Fue aquí Cuando el Señor me sacó Fue aquí en El Salvador ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy de El Salvador Aleluya Dale un aplauso fuerte al Señor Y somos Hemos sido muy Muy bien recibidos Muy bien recibidos La verdad Donde quiera que vayamos Donde quiera Donde quiera que vayamos Gloria al Señor Pero déjeme hablarle De lo que el Espíritu Santo De Dios puede hacer En su vida Cuando usted está Batallando Cuando usted está diciendo Este problema Como que no No, no No le hallo la salida Pero cuando nosotros Oramos en El Espíritu El Señor nos empieza A revelar ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a O lo que va a continuar En nuestra vida? Mire Lo que mora en nosotros Es el Espíritu Santo De Dios ¿Por qué? Porque cuando usted recibió A Cristo como Señor Y Salvador El Señor le puso Un sello Déjame le hablo por acá Cuando usted recibió A Jesucristo como Señor Y Salvador El Señor le puso Un sello Le dijo Este es de mi propiedad Este no me lo toquen A mis ungidos No me los toquen A mis escogidos Nadie me los toca Aleluya Gloria a Dios Dios nos puso Un sello Para ser sellados Por el poder Del Espíritu Santo Para darnos Esa autoridad Que necesitamos aquí Gloria al Señor Y Dios nos ha sellado Con el sello El Espíritu Santo Dios mora en nosotros Pero vamos a ver Primero de Corintios 3.16 Vamos a ir a la palabra Vamos a ir a la palabra Porque Si no vamos a la palabra Pues yo creo que Nomás yo soy la que voy a estar Hablando aquí Gloria a Dios Primero de Corintios 3.16 Gloria a Dios Aleluya Dice la palabra De Dios Así Dice No sabéis Vamos a leerla Todos No sabéis Que sois Templo de Dios Y que el Espíritu de Dios Mora En vosotros Cuando hemos recibido A Jesucristo Como Señor y Salvador Nosotros Hemos adoptado El Espíritu Santo Lo tenemos Nosotros Por eso no debemos De contristar El Espíritu Santo Con nuestras actitudes Con las cosas Que el enemigo Quiere venir a poner A nosotros Con división Con contienda Con todas esas cosas Nosotros Contristamos El Espíritu Santo De Dios Pero si nosotros En verdad Tenemos el Espíritu Santo De Dios No lo vamos A contristar más ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Sabe por qué? Porque la venida Del Señor Está a la puerta Y nosotros Tenemos que Mantenerlos Llenos del Espíritu Santo A que por ahí Nos hablan Y nos dicen Que somos emocionales Que tanta religión Y todo Usted debe de saber La relación Que usted tiene Con el Espíritu Santo De Dios ¿Cuántos conocen De esa relación? ¿Cuántos tienen Esa comunión? Gloria a Dios Gloria a Dios Y los que no conocen Hoy van a conocer Hoy van a conocer Lo que es verdaderamente El poder del Espíritu Santo El poder del Espíritu Santo Va a ser manifiesto En esta mañana Vuelvo y repito No porque estoy Aquí porque estaba En el tiempo del Señor En el calendario de Él Wow Yo puedo ver Lenguas repartidas De fuego En cada cabeza Que están aquí Aleluya Gloria a Dios Estoy visionando Algo sobrenatural Wow Poderoso En lo que está aquí No son cualquier persona No son cualquier miembro Son hijos de Dios Son escogidos de Dios Para grandes cosas Y van a ir De gloria en gloria Y de victoria en victoria En el nombre de Jesús En su casa En el ministerio En el trabajo En los negocios En cada Cada cosa que ustedes Tienen ahí preparado Para hacerla para el Señor ¿Sabe por qué? Porque si el Espíritu de Dios Mora en usted Todo va a prosperar Todo va a prosperar Porque donde nos paremos Vamos a hacer de bendición Ahí donde estemos Vamos a hacer de bendición Nosotros Nosotros no somos Para maldición Nosotros ya no andamos Según la carne Ya no andamos Que la hermana me dijo El hermano me dijo Ay te fijaste Hasta el pastor Te fijaste Hasta la pastora Que ni siquiera me saludó Ni nada Ay no Mira como entra Nosotros ya no andamos En la carne Nosotros andamos En el Espíritu En el Espíritu En el Espíritu En el Espíritu Porque el Espíritu Todo lo revela El Espíritu Todo lo escudriña El Espíritu Todo lo sabe Aleluya Gloria a Dios Como el Espíritu Santo De Dios More en nosotros Porque more en nosotros Porque somos El templo Somos el templo Somos templo Y morado Del Espíritu Santo Debemos cuidar Este cuerpo Como lo vamos a cuidar Dígame Como lo vamos a cuidar Pastora Dígame Como lo vamos a cuidar Pastora Como lo vamos a cuidar Físicamente Vamos a cuidarlo Con una buena alimentación Vamos a cuidarlo Con un buen ejercicio Ay no Que flojero Ir a caminar Vamos a cuidarlo Vamos a alimentarnos bien ¿Verdad? ¿O no? Para que more en Espíritu Santo de Dios Ahí podemos ver En el libro de Daniel Cuando Daniel Se alimentaron ellos 21 días Con puras frutas Y vegetales ¿Cuánto tiempo Tiene usted Que no hace un ayuno? El ojo quedó cuadradito Pero si queremos La revelación Del Espíritu Santo Aleluya Gloria a Dios ¿Cuántos estamos En el Espíritu? Me gusta que Que compartan Hermano Que se ría Que sienta Que Dios Le está hablando Porque le ama ¿Cuántos tenemos? Gloria a Dios Denle un aplauso fuerte Al Señor Que Dios Nos está hablando Porque nos ama Dice que debemos De cuidar Este templo Así como cuidamos Este templo Como este templo Se cuida Se limpia Se arregla El cuerpo El cuerpo De nosotros También es muy importante De cuidarlo Por eso Hay tanta enfermedad Porque no cuidamos Nuestro cuerpo Dios hablándome Dios ministrándome A mí también Aleluya Dios ministrándome A mí también Dice que cuando Un predicador Está predicando Primero se está comiendo La palabra Y la palabra Está Ay, ay, ay Tengo que cuidarme Tengo que bajar 20 libras Ayúdenme a orar Y a meterme A esta A este cuidado Dice cuidarnos Físicamente Mentalmente Y espiritualmente Tres puntos Importantes Físicamente Una buena alimentación Ejercicio No necesitamos Ir a un gimnasio Hermanos No necesitamos Pagar un gimnasio Allí está el parque Allí está todo eso Para Tener una comunión Además con el Espíritu Santo Sabe que yo estuve A punto de operar Mis rodillas He tenido muchos problemas Mis rodillas Bastantes Problemas que he tenido En mis rodillas Y ahí estaba El punto de la operación Pero el Espíritu Santo De Dios me reveló Es la mala alimentación Que tú tienes Has tenido mucho Este Mucho peso Y lo has sobrecargado En las rodillas Entonces yo Subí como Como 25 libras Y leí Orándole al Señor El Espíritu Santo Me reveló Donde estaba el problema Era mucha comida Mucho taco Mucha torta Mucha pizza Y ahora aquí Mucha pupusa Ay, ay, ay Denle un aplauso fuerte Al Señor Gloria a Dios Pero todo va balanceado Todo va balanceado Hermano Si queremos ser Buenos cristianos Queremos ser sanos Cristianos sanos Tenemos que Nosotros Poner todos Estos tres puntos Miren Físicamente Mentalmente Leer la palabra Orar Ayunar Congregarnos No nomás los domingos Sino entre semana En la oración Sabe que yo En la iglesia Donde estamos nosotros Tenemos la oración Y el ayuno A las 5 de la mañana Todos los sábados Todos los sábados Pero yo le dije Al pueblo de Dios La mejor revelación Dios te puede ministrar En tu casa La gente dice No, donde quiera está Claro, el Espíritu de Dios Tú lo llevas El Espíritu de Dios Mientras que tú Estás ministrando Tú mismo El Espíritu de Dios Está ahí Pero una de las cosas Muy importantes Hermanos Pueblo de Dios De que En la iglesia En el templo En la oración Allí va a estar La revelación Del Espíritu Santo De Dios Allí Denle un aplauso fuerte Al Señor Aquí va a estar En la hora del ayuno En la hora de De la oración En la hora de la unidad Está el Espíritu Santo De Dios Cuando todos Estaban todos unánimes Vino un fuerte viento De repente Del Espíritu Santo Y cayó Sobre este templo Aleluya Gloria a Dios Porque estaban unánimes Porque estaban creyendo La palabra Que estaba siendo predicada Y en el nombre de Jesús Dice físicamente Mentalmente Espiritualmente Espiritualmente Con ayuno Con oración Que palabra Que palabra ¿Verdad? Primera de Corintios 614 619 Perdón Ahí mismo Donde estaban De la vuelta Gloria al Señor Dice la palabra De Dios Otra vez Es una pregunta Dice O que O dice O ignoráis Que vuestro cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis De Dios Y que no Sois Vosotros Que lindo ¿Verdad? Nos habla aquí Que si nosotros Hemos recibido A Jesucristo Como Señor y Salvador Y si nos seguimos Alimentando Del poder De su Santo Espíritu Seguimos clamando Abba Padre Seguimos diciendo Espíritu Santo De Dios Yo quiero que tú Me llenes Para hacer grandes cosas Para lo que tú Me has mandado hacer No para vanagloria Ni para decir Yo tengo la unción Yo tengo el Espíritu Santo Para ponerlo a trabajar ¿Cuánto van a poner A trabajar El Espíritu Santo De Dios? No se me quede viendo Así Dígame Hermanos ¿Sabe por qué? Hoy es este tiempo Mañana ya no vienen Otros tiempos Hoy es esta palabra Esta palabra es para ahora Hermanos Esta palabra es para ahora Esta palabra es para ahora Y alguien tiene que recibir Lo que Dios va a hacer En esta mañana Es para ahora Mañana vendrá Otro predicador Mañana será Otro mensaje Pero este es el mensaje Que el Espíritu Santo De Dios Puso en mi corazón Para esta iglesia En un mover hermanos En veces estamos Tan acomodados Conformes No como quiera Yo ya sé Yo ya sé Yo ya sé lo que tengo Yo ya sé Si no seguimos nosotros Adorando Ministrando Anhelando El poder del Espíritu Santo Hermanos Ahí se queda todo En veces nos afanamos En el servir Es bueno servir Pero que nunca se te olvide Estar en la presencia Del Espíritu Santo De Dios Que nunca se te olvide Esa comunión Del Espíritu Santo Que nunca se te suba Que porque eres ministro Que porque eres evangelista Que porque eres El que Ay no voy a decir Que nunca se te suba Eso hermano Porque sabes que El mejor testimonio Que tú vas a tener Es el Espíritu Santo De Dios Hablaba un predicador Y decía Estaba ministrando Él y decía Ok Me pueden ver así Me hizo tan chistoso Eso porque dijo Me pueden ver así Estoy flaco Alto Son los puros huesos Ustedes pueden ver Que yo ando caminando Y el traje anda bailando ¿Verdad? Por lo flaco que soy Pero no se rían No se rían ¿Saben qué? Adentro está el Espíritu De este traje Aleluya Adentro de este traje Puede haber huesos Pero el Espíritu de Dios Está aquí conmigo Aleluya Gloria a Dios Porque podemos dar testimonio Damos testimonio hermanos De que el Espíritu de Dios Está En su rostro Se revela En su rostro Se puede ver La gracia En su rostro Puede ver Si el Espíritu Santo De Dios Está en usted Nosotros vamos a reflejar De aquí adentro Para afuera hermanos Aló Gloria a Dios Por eso la palabra de Dios En el libro De hechos Vamos al libro de hechos Ahí vaya conmigo Hechos 1.8 Y todos lo sabemos Gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios Dice la palabra de Dios Así Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Nos está hablando Que vamos a ser testigos Y yo tomo esta palabra Porque yo cuando me imaginé Que yo iba a estar aquí hermanos Cuando me imaginé Que yo iba a estar aquí En este país hermanos Por donde Dios me sacó De la basura Me limpió Me transformó Me liberó Me dio una nueva familia Tengo ocho hijos Tengo diecisiete nietos Tengo una bisnieta Y tengo muchos hijos espirituales Para la gloria Y la honra del Señor Porque decidí Servirle al Señor Porque decidí Servirle al Señor Y decidí buscar Su presencia ¿Quién me liberó? ¿Quién me libertó? ¿Quién me sacó de eso? ¿Quién me sacó del alcohol? ¿Quién me sacó de las drogas? Ay, ay, ay No se asuste Porque alguien también Aquí Dios lo va a sacar No se asuste Porque alguien Algo va a hacer Dios Ahora aquí Si tú no has estado en drogas No has estado en alcohol Pero estás en otro problema Quizá esto Perdón Pero lo que el Espíritu Santo De Dios está hablando No podemos haber estado En drogas Ni en baile Ni nada Ay, esa mujer Como que no Pero por ahí mismo Talla Con la lengua O con la boca O con el pensamiento Cuando estamos haciendo eso No sabemos hermanos Nosotros no sabemos Quién Dios va a sacar de aquí Para ministrar al pueblo de Dios Nosotros no sabemos Pero el Espíritu Santo Da testimonio De cada uno de nosotros Aleluya Gloria a Dios El Espíritu es el que lo revela Dele un aplauso fuerte Al Señor Aleluya En esta palabra En el primero de Corintios 6.19 Pablo nos vuelve a recordar Y nos está hablando Que nosotros somos Templo y morado Del Espíritu Santo Por eso lo tenemos Que cuidar este templo Tenemos que cuidarlo Con la oración Con el ayuno Con la buena alimentación Mentalmente Espiritualmente ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Gloria al Señor El libro de San Juan Juan 2.21 Vamos a ver Que nos dice Gloria al Señor Voy terminando Voy terminando Gloria a Dios Quiero dejar estos versículos Para que Queden Si usted los puede Allí marcar Y usted siempre Siempre esté recordando Que el Espíritu Santo De Dios Está con usted Cuando venga una lucha Cuando venga un ataque Cuando venga una enfermedad Usted clame al Espíritu Santo De Dios Clama Clama a mí Y yo responderé Y te enseñaré cosas Ocultas Y dificultosas Que ustedes no conocen Clama Porque el Espíritu Santo Es el que va a dar La revelación Es el que va a dar La salida Aleluya Gloria a Dios Si clamamos a Él Gloria al Señor Libro de San Juan Gloria a Dios 2.21 Dice así La palabra del Señor Mas Él habla Del templo De su cuerpo ¿Qué está hablando? Del templo de nosotros No está hablando Del templo Que debemos cuidarlo Debemos de cuidar también Aquí Pero del templo de nosotros Yo quiero decirlo En esta mañana Que el Espíritu Santo De Dios Quiere ministrarte De una manera Sobrenatural Quiere empoderarte Porque quizá Tú has dejado De ministrar Al Espíritu Santo Y es lo primero Que debemos de hacer Ministrarle a Él Ministrarle ¿Cómo le ministramos Pastora? Con la oración Con una comunión Con Él Abriéndonos nosotros Y diciendo Espíritu Santo de Dios Aquí estamos Algo grande Va a pasar hoy Algo grande Yo estoy viendo Dios va A empoderar A muchos hombres Y a mujeres de aquí Con grandes cosas Quizá tú ya No habías sentido La presencia Del Espíritu Santo Pero yo quiero Que te pongas de pie 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 Aleluya Gloria a Dios Aquí hay hombres Que han dejado Esa comunión Con el Espíritu Santo Aquí hay hombres Que llegan Los domingos Por traer a la familia Pero Dios Quiere hacer Grandes cosas Dios quiere hacer Grandes cosas Con tu familia Porque tú eres El sacerdote Tú eres En la punta de lanza Ya no más Vamos a la iglesia Ya Cuando Dios Quiere empoderarte Quiere darte Esa paternidad Para que tú sigas Adelante Para que tú sigas Administrando tu familia Para que tú sigas Administrando Ahí en tu trabajo Para que estés Empoderado De grandes cosas Mujeres también Que a lo mejor No han sentido Esa presencia Del Espíritu Santo Ah porque yo vengo Porque mi esposo Me trae Porque si no vengo Me dice que eso Igual la mujer Pero hoy va a ser Algo diferente Porque el Espíritu Santo De Dios Está aquí hermanos Yo no sé Si hay tiempo Para ministrar Yo voy a pedir Que pasen Los que Verdaderamente Quieren un encuentro Con el Espíritu Santo Si usted Dice no Yo para que Pase Que verdaderamente Quieren un encuentro Con el Espíritu Santo Él va a sanar Él va a restaurar Y no Yo le voy a pedir Que no me vea a mí Que cierre sus ojitos Allí Donde usted se quiera Si usted se quiere hincar Quiere estar paradito Allí donde usted quiera Porque Él Es el que va a hacer La obra En esta mañana Él es el que va a ministrar Espíritu Santo Solo anhelo Mirar tu gloria Y majestad Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Llena este lugar Espíritu Santo Yo te necesito Te necesito Manda tu fuego Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Solo anhelo Mirar tu gloria Espíritu Santo Mi madre Espíritu Santo Mi madre Espíritu Santo Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Espíritu Santo Llena este lugar Tú eres mi fuerza Espíritu Santo Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Llena este lugar Amén. 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 Tú eres mi fuerza, Tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, Tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llena este lugar, Tú eres mi fuerza, Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar, Tú eres mi fuerza, Tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llena este lugar. Y hay una opción aquí cayendo sobre mí, dudándome, cambiando mi ser. Hay una opción aquí cayendo sobre mí, dudándome, cambiando mi ser. Mi Espíritu, mi alma, se está llenando, con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi Espíritu, mi alma, se está llenando, con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Ministra, la presencia del Señor. Los que están ahí, ahí atrás, los que están de pie ahí en la silla. Ministra, la presencia. El Espíritu Santo tiene algo para usted hoy. El Espíritu Santo quiere tocarte, hermano. Aquí está la presencia del Señor. Lo que tu alma necesita, lo que necesitas, es el toque del Espíritu Santo, es la presencia de Dios en tu vida. No hay nada que pueda sustituir la llenura del Espíritu Santo. El vacío que hay en tu corazón, el vacío, la sed que hay en tu alma, solo la puede llenar la presencia del Señor en tu vida. Solo pídele, solo pídele al Señor, tócame. Solo pídele al Señor. Pídele al Espíritu Santo, tócame. Tócame, Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que Él no va a negar su Espíritu Santo a quien se lo pida. Él no va a negar su Espíritu Santo. Venite esta mañana a ser lleno. Es lo único que cambia al hombre. Es lo único que nos cambia. Es la llenura del Señor. Es su presencia, lo único que nos cambia y transforma. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza. Espíritu Santo, llénese de tu llorar. Dado más, 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 más de tu presencia, Señor, más. Más de tu presencia. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza. Espíritu Santo, llénese de tu llorar. Y la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénese de tu presencia. La presencia del Espíritu Santo está aquí para libertar. La presencia del Señor está aquí para sanar. Si el Espíritu de Dios está aquí. Si el Espíritu de Dios está aquí. Espíritu Santo, llénese de tu lugar. Si el Espíritu Santo está aquí, está aquí para libertarnos. Si el Espíritu de Dios está en este lugar. Con fe recibe, con fe recibe. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Vamos a hacerlo vivo esto. Vamos a hacerlo vivo. Levanta tu voz, iglesia. Levanta tu voz. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar el Espíritu de Dios. Todos juntos. Vamos a pedírselo. Díganle. Muévete en mí. Muévete en mí. Y toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida en tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Ahí estás en el amor. Muévete en mí. Querido Señor, muévete en mí. Haz lo que te quieras. Y toca mi mente. De tu ingresa, Señor. Devuélveme lo que hemos querido. Devuélveme lo que hemos querido. Devuélveme la fe, Señor. Mírte santo. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a ver como tú quieres que veamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Si el Espíritu de Dios está en este lugar. Lo creemos. Nos está sanando esta mañana. El Espíritu de Dios está en este lugar. Nos está limpiando. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para hallar. El Espíritu de Dios está aquí. Lo declaramos y lo creemos. Si el Espíritu de Dios está en este lugar. Y aquí está. Aquí está. Aquí está en la iglesia del camino. Si el Espíritu de Dios se puede en este lugar. Sopla, Señor. Y satúranos y visítanos esta mañana. Está aquí para consolar. Algo nuevo y diferente sofre de aquí y respira. Nuevas fuerzas, nuevas metas inundan mi caminar. Siento el aire suflando hacia mí. Algo fresco que nunca sentí. Es una vida nueva que no conocí. Un amor que crece muy fuerte por ti. Lo que tanto tiempo busqué. Hoy en ti lo he empezado a vivir.